La 91º entrega del Oscar está cada vez más cerca, y poco a poco se han ido revelando más detalles. ¿Cómo quienes presentarán los premios durante la noche y qué regalos se llevarán los nominados a casa? Como seguramente ya sabes por qué nos hemos encargado de postearlo varias veces al día, Yali es una de las candidatas a ganarla. Codiciada estatuilla, y pase lo que pase, se llevará varios regalos a casa. Bolsas de regalos cada año todos los nominados. Al Oscar reciben una bolsa de regalos. Esto gracias a la campaña Todos Ganan, organizada por la compañía de marketing. Distinctive Assets, quien convoca a cientos de marcas a patrocinar el contenido de dicha bolsa, pagando hasta 4.000 de dólares. Para tener sus productos en el interior. El contenido entre los regalos que se encuentran al interior de la bolsa este año. Hay artículos con cannabis, legal en California, lugar en el que se llevarán a cabo los premios productos de belleza, o un crucero por el Amazones. Chocolates, un destapacaños Mr. Poop Emoji, y una semana en el Spa Golden Door, vacaciones. En el resort de lujo Abadol Luxury, villas y refrescos jarritos. Valor de la bolsa la generosa bolsa de regalos otorgada. Por las marcas interesadas en patrocinar los Oscar, está valuada en 100.000 dólares, aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos. Los 25 nominados al Oscar recibieron la bolsa de regalos el día lunes, así que ganen o pierdan, podrán disfrutar. De increíbles viajes y productos. Te puede interesar. Sousa, Higareda y Talancón niegan boicot contra Yalitza Cuarón pierde en los premios. Del sindicato de guionistas 10 películas que fueron ignoradas por completo de los Oscar 2019. ¡Suscríbete al canal!